Cuatro iguales 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 ¡Gracias! ¡Cambio! ¡Cinco, cuatro! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Soy yo? ¡Si, dos! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Si, dos! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro! Cambio, cinco iguales ¡Suscríbete al canal! 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 3 8 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 6 9 6 9 9 6 6 6 9 10 10 11 11 12 12 13 15 15 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 8-9 9-9 9-9 8-9 9-9 10-9 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 ¡Gracias! ¡Diez iguales! ¡Diez iguales, Game Boy! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Nerencio, por favor. Lideramos Botán. Venga 0-0. 0-0. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tres, dos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Izquierda, 5-3 ¡Más! Creo que vamos ¡Vamos! 5-3 5-3 ¡Pero, 20! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la luz! ¡Gracias, casta! ¡A la luz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ligue! ¡Vamos, Ligue! 7, 6. ¡Vamos, Ligue! ¡Vamos, Ligue! 7, 6. ¡Vamos, Ligue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue. ¡Sigue, entre! ¡Sigue, entre! ¡Sigue, entre! ¡Siete, entre! ¡Ale, Reza! ¡Ale, no! ¿Ale? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, 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 a la izquier ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ohhh! ¿Qué va? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.